hola muy buenas muchachada estamos aquí de nuevo con un capítulo de la serie de sp netcore hoy por fin grabo con lulu hacía ya han pasado por esta mesa un montón de personas parece que nos teníamos olvidados venimos de este fin de semana verdad el adorno en málaga hemos estado viendo mucho código picando mucho código lo hemos pasado muy bien queríamos aprovechar para dar las gracias a los organizadores de donde en málaga que tuvieron un detallazo con la gente que dimos charlas esta tacita aquí fenomenal que no sé dónde sacaron esta camiseta mía del capitán américa han tenido que indagar en mi vida social pero aquí está muchas gracias yo me la dejó en casa y bueno hemos hecho una pañusco con mi avatar aquí pegado en el portátil muchas gracias a la organización de la donde en málaga fue un gran evento y esperamos que el año que viene repitáis y repitamos y repitamos por supuesto bueno pues si recordáis habíamos empezado una serie de sp netcore con la que queremos continuar hemos visto temas de aplicaciones en consola tema de la configuración dependencia inyección como arrancar una aplicación a sp net con el inyector de dependencias pero nos faltaba algo muy importante si nos falta uno de digamos de los tres servicios comunes vimos configuración vimos dependencia inyección y nos falta por ver el tema de los que es el tercero login algo bastante importante en cualquier aplicación verdad totalmente así que nada el uno nos viene a hablar hoy de login y arrancamos cuando quieras y básicamente decir eso no que en las aplicaciones antes era un poco doloroso porque no teníamos por decir nada autos de box todas las aplicaciones las empezamos con aquella famosa interfaz y logger que quien no ha visto un logger por todos lados y bueno luego nos pasamos en librerías de terceros ya bien sea pues log for net sd log en log y bueno miles de librerías que hay open source para hacer este tipo de cosas pero bueno autos de box no lo teníamos lo bueno que ahora en netcore pues lo tenemos lo podemos utilizar en aplicaciones de consola pero si recordáis la serie y los capítulos anteriores pues dimos un paso hacia ya las aplicaciones web en este caso sp netcore y es lo que vamos a ver hoy cómo funciona y cómo configurarlo si te parece me parece estupendo nos vamos a ir a mí me parece a mí estupendo la verdad que ofrezca microsoft a la hora de hacer el bootstrapping de una aplicación sp net mvc la posibilidad de no tener que traer tu propio inyector tu propio paquete de terceros de login ya que son paquetes básicos que deberíamos de tener siempre nuestra aplicación bueno vamos a empezar ya y no metemos en código como siempre recordar tenemos en nuestra clase startup vale para configurar la aplicación web y el program que es aquella aplicación puede tipo y punto de consola donde va a entrar a arrancar nuestra aplicación esto sí que es verdad que ha habido un cambio no sé me estuvimos si no recuerdo mal enseñando 11 ahora estamos en 20 bueno pues en 20 el equipo de producto para que no haya tanta ceremonia y no tengas que si recordáis el capítulo configuración que todos hacemos en el constructor bueno ellos han metido ahora un método que podéis ver aquí que es este creí de fauble builder que como siempre dice mi amigo lander lo mejor es bucear en el código que vayáis a mirar las tripas o con un reflector de entréis y vamos a ver que bueno también un poquito la cosa ahora ellos aparte de los diferentes métodos de configure service style tenemos un configure login y por defecto por si arrancamos una aplicación cuando arrancamos con el web del plate y vemos que aquello todo loga por arte de magia no es por arte de magia simplemente es que nos están añadiendo la setting de configuración para leer del fichero de la app settings por defecto vale la sección de login nos están metiendo la consola y nos están metiendo en debajo con lo cual aparentemente no tenemos que hacer nada más entonces si quieres empezamos vamos a ver cuáles son digamos yo creo que las dos clases más importantes en este caso más que clases vamos a hablar de interfaces que son el nombre es la factoría con la que vamos a poder crear los logros logros y hay lograr que es la clase con la que vamos a poder lograr en el sistema entonces nada yo lo que tengo aquí es un controlador muy chichinavesco y lo que voy a hacer básicamente es si recordáis el capítulo de carlos el tema de inyección de dependencias como las tenemos autos de box yo me voy al constructor creo un constructor y vamos a hacer la primera de ellas vale la primera de ellas que a mí no me gusta con la factor y utilizar la factoría vale yo prefiero utilizar la factoría y decir que voy a utilizar un logger pero bueno para que la gente vea un poco cómo funciona el tema vamos a decir que tenemos un logger factory la vamos a llamar factoría nos vamos a inyectar esta factoría vale en una propiedad y nos vamos a crear un logger y vamos a lograr si te parece vamos a hacer bar logger vamos a crear con el factor y vais a ver que tiene un método tiene un método genérico vale y un método que no es genérico vamos a ver la diferencia el no genérico cuando vamos a crear nos pide que el nombre de categoría le vamos a querer dar a nuestro lojo en este caso para probar pues le podemos llamar plin tv ok entonces ahora cuando tenemos este logger el logger ya por defecto vais a ver que tiene una serie de métodos extensores sobre todo marcados que son los críticas los típicos los niveles de en este caso vamos a utilizar el information y vamos a lograr algo como una de por ejemplo y vamos a ver qué ocurre tengo por aquí una aplicación de consola voy a arrancarla con torne ram que es esa aplicación de ya se me enecore tardará un poquito en arrancar está ahí pensando arrancando como veis ya está empezando a generar una serie de trazas y voy a hacer una llamada al controlador para ver si es verdad que logra lo que le pedimos como podéis ver aquí cosas importantes esto es el severity info este es el log level en este caso es info esto es nuestra categoría que hemos puesto play tv y esto es el mensaje que estamos grabando es nada más es importante tener en cuenta la categoría porque la categoría de nuestra aplicación luego nos va a poder permitir oa la gente de it cuando hagamos efectivamente cuando tengamos que buscar en los logs o que utilicemos alguna herramienta de login que nos permita explotarlo pues poder saber qué cosas son propias de nuestra categoría porque aquí estáis viendo que hay un montón de categorías que microsoft mete por defecto esta es la categoría de microsoft donde va logando todas sus cosas en este caso el internal host que ha empezado una request se ha ejecutado este método del controlador etc eso supongo que es lo que nos vas a enseñar con la t eso es entonces a mí no me gusta porque al final tenemos un magic string aquí y no yo creo que no es una buena manera de tenerlo no entonces como decíamos yo no utilizaría el logger factor vale entonces lo que vamos a hacer nos vamos a quitar el logger factory vamos a quitar el logger factory y lo que vamos a decirles directamente que trabaje con un logger ok en este caso el logger podemos hacerlo genérico como le podemos decir la categoría al logger pues bueno utilizamos la clase en la que lo inyectamos la clase que inyectamos si veíamos el volcado de login de las clases de microsoft representan básicamente namespaces una clase o sea que es una de las convenciones que se sigue ahora para lograr que cada clase con su namespace al hacer lo genérico lo que efectiva dentro de su localización entonces bueno ahora tendríamos que si lo volvemos a ejecutar que vais a ver que funciona perfectamente vamos a guardarlo y vamos a irnos a estronar a nuestra consola si volvemos a ejecutar el doner run no tarden en compilar y en arrancar vamos a ir preparando curr para volver a hacer una petición al controlador deberíamos ver que la categoría es values control exacto ejecutamos y si miramos aquí vais a ver que tenemos plane tv logging controllers value controller demo ok perfecto vale otra cosa aquí como veis si empezamos a abusar en cierta parte de utilizar la sobrecarga genérica el problema que nos podemos encontrar básicamente es que bueno vamos a tener que siempre estar decorando pero claro imaginaros que aquí perdemos un poco de trazabilidad porque estamos haciendo una librería y queremos que nuestra librería genere información con una sola categoría como lo podemos hacer con una práctica que se suele hacer vale como digo puedes adoptarla o no a mí especialmente sí que me gusta es crear una clase la podéis llamar como queráis en este caso la llamo my category podría ser el nombre de vuestra librería o vuestro proyecto yo lo que suelo hacer es sellarla sellarla para que nadie la distancia ni nadie se vea que es una categoría el nombre que queráis vale eso es a gusto consumidor efectivamente entonces lo que voy a hacer siempre que me cree un ilogger y quiera hacer un ilogger de mi librería es utilizar my category entonces cuando tenga que buscar cosas de mi librería o de mi proyecto concreto como si es un proyecto también que puedes tener en un cliente o algo pues con esa categoría sería interesante así se me ocurre ahora que cuentan esta idea la verdad nunca nunca había hecho esta aproximación me parece interesante configurar un namespace que aunque no casi con el proyecto represente login login punto my category o algo así también algo así pero es algo como para tener tus categorías centralizadas porque si no luego la final final es eso values controller tal y vamos a tener que empezar a mirar por mis espaces pues llegar a tener el namespace realmente largo efectivamente vale esto sería ya te digo básicamente crear el logger utilizar el logger como veis es algo trivial sencillo no es nada de complicado es como le llaman eso low ceremony no hay que hacer muy poca cosa pero bueno hay cositas más que estábamos viendo aquí que es importante que es cuando hemos ejecutado se veían unos corchetitos con un numerito si abrimos cualquier sobrecarga de los objetos vamos a ver que tenemos un even id even id también es muy importante vale para qué nos va a servir even id imaginaos que tenemos un sistema que donde se están creando pues no se podríamos decir órdenes vale estamos creando órdenes o estamos añadiendo cositas a un carrito de la compra o algo entonces nos interesa poder tener trazabilidad eso incluso nos interesa poder explotar los login porque podríamos hacer una agrupación de por logins por día y saber cuántas órdenes han creado sin tener que una base de datos podríamos saberlo a través del logins sin tener que a lo mejor probablemente a la base de datos para eso crearon el even id vale entonces los even id vamos a poder poner el even id que queramos y cuando ejecutemos esto en la consola vamos a ver que ejecutamos otra vez en el ram vamos a volver a hacer una petición a la API deberíamos ver que ese even id de cero porque si no establecemos nunca siempre será cero va a pasar a mil aquí lo tenemos vale categoría y el elemento ahí está tenemos en nuestro plane login my category con lo cual puede buscar siempre my category y sé que esto si lo tenemos acordado pues es la creación de una orden podemos poner ahí un order create en el mensaje algo mucho más significativo lo importante decir aquí es que igual no utilicéis aquí tampoco magic strings lo suyo sería que tener una una clase de constantes donde nos de información aquí podríamos tener algo como mike log events vale o bueno en este caso está poniendo resarper critical pero bueno sería como tener un order created que vaya asociado al mail vale con eso luego también igual vamos a poder hacer pues eso buscar en los logs este tipo este tipo de eventos vale eso interesante otra de las cosas otra de las cosas otra de la cosa que tenemos también como sabéis ahora mismo que se trabajan mucho con los log tipo los logstash elasticsearch kibana y todo esto son los logs estructurados la ventaja de los logs estructurados es que nos permiten hacer consultas sobre el log en un log en plano es muy complicado imaginaros que quisiéramos ver pues todas las órdenes cuyo valor o amaon haya excedido de tal como una query pero en un log efectivamente para eso es importante los logs estructurados bueno core también viene con ello de hecho si veis la sobrecarga del mensaje tiene una especie de formatting un segundo objeto que es el paranobjet paranobjet que esto lo que nos permite hacer cosas tan chulas como poder meter por ejemplo vamos a crear ahora un objeto anónimo que nos refleje esto y vamos a poder meter valores de este tipo por ejemplo nos vamos a crear un objeto genérico le vamos a decir perdón anónimo se llama data vale no vamos a crear una clase ahora para mostrar la demo vamos a ver aquí me he equivocado vale y tendríamos imaginaros que es un campo que habéis recuperado de una base de datos y queréis utilizarlo en el log vale como salía del log estructurado aquí vamos a poner el luis cosas que podemos hacer pues bueno como tenemos el params como veis el orden da igual de como lo pongamos da igual como como proyectar efectivamente utilizamos el data punto name o el data punto id ok si guardamos esto y nos vamos a nuestra a nuestro ejemplo vamos a parar la aplicación vamos a volver a ejecutarlo vamos a hacer aquí mientras son clear para que no nos crezca tanto mucho y vamos a volver a hacer una petición y vamos a ver cómo podemos lograr esos valores imaginaros que esos serían el valor que estamos hablando del amount de la order que lo vamos a ver utilizar como veis aquí ya empezamos a tener los valores proyectados aunque aquí no lo vemos cuando toda esta información la estamos trazando por ejemplo a un fichero de log vamos a ver que la traza lo que son los argumentos nos mantiene el formato del message ¿vale? con lo cual eso también es importante lo que pasa es que bueno aquí estamos viendo solamente el formato indirecto con lo cual también muy interesante más cositas que podemos ver por ejemplo por ejemplo hemos visto bueno los logs levels ya hemos visto los logs levels en la parte de startup cuando habéis visto la parte del program esto no lo da Microsoft por defecto pero imaginaros que yo no quiero lo que no da Microsoft porque quiero tener control sobre ello si digamos que el default el carácter default builder es lo que el equipo de producto de Microsoft ha decidido que sería la configuración más estándar para la mayoría de los usuarios que implementan una aplicación por defecto todo esto si no recuerdo mal vino por una un issue o una discusión en Github en la que decían que para arrancar una aplicación en ASP.NET Core se tenía que meter demasiadas líneas entonces el equipo de Microsoft lo tenía muy fácil es decir que consideramos que es más default más estándar y lo agrupamos si no queremos utilizarlo somos libres yo en este caso lo que he hecho ¿vale? tengo por aquí abajo vas a montar uno personalizado ¿no? eso tengo un custom que lo tenía aquí escondidito que no se ve pero lo tengo aquí abajo como veis básicamente pues es un poco lo mismo es crear un web host builder es decir que utilizáis el servidor de gestrel utilizamos el content root path de la aplicación nos configuramos la configuración y tenemos aquí el login como veis ahora por defecto estamos leyendo la configuración de login y con esto lo que podemos también es cambiar los niveles de verbosidad de la aplicación si vamos al app settings vais a ver un poco como se estructura el login en este caso estáis viendo que bueno estamos quitando los scopes porque no queremos anidar scopes de login y tenemos un par de providers tenemos el provider de debug cuyo log level le está diciendo que por defecto es información y el de consola cuyo log level por defecto es information si estos niveles los cambiamos ¿vale? a los que tenemos a warning guardamos esta aplicación nos vamos a nuestra consola volvemos a arrancar donde run vais a ver que el login drásticamente cambia ¿vale? esto sería recomendable hacerlo en producción ¿vale? en producción hay que tener mucho cuidado de no tener habilitado yo vamos sería mi ludo consejo de hoy nunca en producción nunca tengáis habilitado ni consola ni debug porque va a penalizar muchísimo el rendimiento pensar imaginaros miles de usuarios concorrentes atacando la cantidad de output que vamos a generar o sea es tremendo se juntan muchas operaciones de más que no nos van a aportar realmente nada en un entorno de producción efectivamente ¿vale? con lo cual tenerlo en cuenta si volvemos a llamar al app values veis que el output ya no se entera esto sería la manera correcta de tenerlo en producción eso sería a nivel de fichero ¿ok? pero claro el problema de tener también el fichero es que alguien diga es que yo nunca voy a querer consola y debug en producción pero si lo quiero en desarrollo ¿vale? porque quiero evitar esto quiero que nadie nadie de ninguna manera sea capaz de activarlo ni siquiera para trazar porque para eso ya tengo una EPM tipo application ensayo new rally que me va a permitir hacer ese tipo de cosas pues como comentábamos al tener el control ¿vale? aquí lo que podríamos hacer si queremos que es lo que se hacía antes podemos utilizar el hosting context dentro del hosting context vamos a tener la propiedad hosting environment y dentro de environment tenemos el list development entonces podemos poner un if de que si estamos en desarrollo utilizamos esto y si no no y eso ya no va a producción nunca ¿ok? con lo cual perfecto más cosas que podemos hacer aquí el tema de filtros hay una cosa que han añadido nueva en el login ¿vale? que tenemos aquí un método que es el add filter ¿vale? voy a irme otra vez al app settings le voy a poner aquí information ¿vale? lo vamos a poner aquí information ¿vale? lo vamos a dejar como estaba information ¿vale? y lo que tenemos una sobrecarga no genérica y genérica si no ponemos la genérica aplica a todos los providers y providers son todo esto que veis aquí el add console el add debug todos los providers de login que tenemos ¿vale? o si no lo ponemos aplica a todos pero a lo mejor yo digo pues mira yo quiero que el console log perdón console logger provider para la categoría que se llamaba la tuya que se llamaba la tuya que creo que voy a tener que utilizar el name space entero punto es my category my category si no me equivoco vale add filter bueno podría decirle pero bueno vamos a quitarle add filter porque no me está dejando es una landa ¿verdad? control creo que tenía un log level vale no pero tiene una sobrecarga que no que a lo mejor le pasas una instancia de un filtro más que no tiene un string category no sé que me ha pasado pero es una func una func de string no porque espera voy a hacer una cosa es que se está volviendo un poco tonto si es que tiene una categoría log level boost level filter vale perfecto para que le digas a decirle le digas el nivel de login que quieres efectivamente eso es vamos a decirle claro tiene sentido ¿no? si si claro totalmente totalmente es decir le asignas una categoría para filtrar y le das cuál es el nivel al que va a filtrar esa categoría eso es eso entonces ahora como tenemos este category lo que vamos a hacer directamente es que en my category no logue aquí podríamos utilizar las propias de microsoft o básicamente lo que queramos es decir lo bueno que tienes que puedes filtrar name spaces o categorías que no son incluso tuyas efectivamente que vienen de otra de inyección de otros paquetes de terceros perfecto para que no te llene el log de ruido bueno yo ya te digo ¿qué le habías puesto de nivel? ¿qué le habías puesto? le habíamos puesto log level critical es decir que si tú tienes la aplicación configurado por defecto information y tú quieres log level information pero hay algún provider una librería de alguien que te has metido en Agit que te está martirizando la vida efectivamente coges y te dices error y a no ser que no haya un error esa está silenciada para ese nivel para que te quite ruido ¿vale? interesante son filtros de login que te permiten hacer esas cosas muy interesante está muy chulo y bueno ya yo creo que para terminar me faltaría que seguramente alguien que está viendo el vídeo diga vale esto está muy bien pero ¿dónde está mi librería de login? ¿vale? ¿dónde están las cosas bonitas que empieza a hacer SeriLog? pues como decía lo podéis hacer perfectamente si os vais a Nugget yo aquí tengo un par de paquetes instalados que vais a ver que hacen falta primero SeriLog Extension Logging que nos va a añadir ese add SeriLog para poder añadir el problema azúcar sintáctica para registrar las dependencias del hacker y luego vamos a meterlo un Synth la SeriLog como sabéis los Synths son los sitios donde yo puedo escribir podemos tener varios Synths varias implementaciones consola, base de datos elasticsearch, memoria, lo que queramos añadiendo estos dos paquetitos cuando vamos al provider vais a ver que tenemos aquí un login.addSeriLog lo que voy a hacer me voy a quitar la consola y el debug de Microsoft vamos a quitarlo y nos falta configurar la consola de SeriLog ¿vale? para no hacerlo y no perder tiempo en el vídeo lo tengo aquí lo vais a ver lo que hacemos es al logger de SeriLog nos creamos un Logger Configuration el Minimum Level lo estamos poniendo a Verbose y le estamos diciendo que escriba a una consola coloreada ¿ok? esto ahora lo tenemos entiendo que ese Right to Colored Console es del paquete extensor de la consola ¿no? efectivamente pero de SeriLog sí, 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 del SeriLog del segundo paquete que has instalado voy a lanzar aquí unos mensajitos para que veamos diferentes colores y este podríamos ponerlo como Wernie, por ejemplo ¿vale? y vamos a guardar si te parece, vamos a volver a ejecutar y vais a ver que la consola cambia totalmente es una consola mucho más bonita que la que te da con Microsoft y que está chula aquí estáis viendo ya que está cambiando bastante colores coloreados cambian colores del debug fechas, cómo cambian las categorías y si llamamos a nuestro controlador estará por aquí vais a ver el info en azulito con el Demo Luis los parámetros este porque no le he puesto los parámetros pero para que veáis que salen los colores diferentes cuando están, eso sería un fail esto sería un warning esto sería un debug con lo cual podemos utilizarlo perfectamente con lo cual ahora podremos añadir un sync que aparte de mostrarme los colores por consola pues me lo grabé en un Elasticsearch y que el agente de IT lo pueda estar expuesto con lo cual como veis podemos enchufar cualquier sistema de login al que por defecto nos da Microsoft de nuevo el sistema de inyección de dependencias a través de azúcar sintáctico así decirlo, que te encapsula un poco la complejidad demuestra que plugar un paquete o cambiar el funcionamiento actual de algo tal como el login totalmente rapidísimo sí, sí, sí sencillísimo muy extensible porque el console color es otro paquete no te arrastras dependencias muy bien no tienes que hacer mucho son un par de líneas configurar y ya está y básicamente esto es un poco lo que tiene el login el login ya sería por vuestra parte ponerse a jugar con ello pero bueno yo creo que estos son lo básico pues muy interesante como siempre con esto poquito a poco vamos completando nuestra serie de ASP.NET Core era una parte fundamental que nos faltaba por ver y me parece que ha quedado clarísimo no sé si quieres añadir alguna cosita más no, cualquier cosa que tengáis si alguna duda o algo lo que os podamos ayudar el ejemplo igual lo subiremos a nuestro GitHub y por mí está todo una maravilla el ejemplo de hoy, Luru pues nada esto ha sido todo por hoy la verdad que ha sido una buena vuelta de vacaciones de Plain TV y tú y yo recordad Twitter de Carlos mi Twitter para todo lo que queráis el canal de Plain TV suscribiros que van subiendo ya bastantes vídeos y tenemos preparados muchos en cola seguimos haciendo Plain TV porque nos está gustando mucho el feedback que nos dais tanto positivo como alguna persona en Twitter que ha dejado algún comentario etcétera, etcétera y mientras veamos que la gente está contenta con lo que estamos haciendo pues no dudéis que seguiremos con ello así que nada Luru un placer como siempre y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima adiós adiós adiós